Hola amigos de YouTube, una vez más sean bienvenidos aquí a su canal Mundo de Alex. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este tipo de diseños. Con un tipo de letra, el cual se ha estado utilizando mucho y han preguntado cómo se realizan. Este tipo de letra trae unos corazones que ya vienen incluidos en la tipografía de la fuente. En los caracteres amigos. Ok, el día de hoy vamos a ver cómo realizar estos diseños. Pues bueno, vamos a comenzar realizando este diseño de arriba. Vamos a escribir primero el texto en rojo. Miren, aquí escribimos nuestro texto. Vamos a ir acá a nuestro estilo de texto. Y para este caso yo estoy utilizando el Athletic. Miren. Le damos color. Miren. Veamos la primera parte. Ahora vamos a ver este tipo de texto. Vamos a abrir otra ventana para escribir. Miren. Este tipo de texto. El tipo de fuente se llama I Love Glitter. En la descripción de abajo les voy a dejar el archivo para que ustedes puedan descargarlo. Y abrirlo en su programa de Silvia de estudio. Para saber cómo descargarlo e instalarlo. Aquí en la parte de arriba les estaré dejando un enlace para ver cómo se realiza la instalación de nuevos tipos de fuente para que aparezcan en nuestro programa. Ok amigos. Para que puedan verlo y realicen la instalación de este tipo de fuente. Pues bueno. Lo primero que voy a hacer aquí en mi texto. Vamos a dar. Bueno amigos. Para sacar los caracteres de corazón. Es colocarle guión bajo. Como en este caso miren. Vamos a abrir con un corazón. Entonces le coloco guión bajo. Entre cada palabra. Le vamos a colocar un corazón. Entonces. Tendríamos que colocar entre cada palabra. Un guión bajo. Para que aparezcan los corazones. Entonces. Miren. Vamos a ir escribiendo cada palabra. Y le vamos a ir poniendo guión bajo. Y también. Obviamente vamos a cerrar nuestro texto. Con un guión bajo. Recuerden amigos. El guión bajo. Después nos hará que salgan los corazones. Ahorita verán. Gracias. Vamos a darle color. Bueno. Así lo vamos a dejar. Porque les voy a mostrar otra cosa. Así es como lo. El texto que nosotros tenemos aquí arriba. Nada más que es con otro tipo de. De fuente de texto. Ahora. Que ustedes ya. Hagan instalado. Su tipo de fuente. Ya vamos a ir acá. Donde tenemos el estilo de texto. Y van a buscar la fuente que es la que estamos utilizando. Que es ilove glitter. Miren aquí yo la tengo. Como les digo. Yo les voy a dejar el. En la descripción abajo. En la descripción abajo. El enlace para que puedan descargarlo. Bueno. Ya seleccionamos el tipo de fuente. Y miren amigos. Como vieron en automático. Nuestro texto ya se acomodó. Ya está. Ya apareció con estos corazoncitos. Como les digo. Estos corazones. Ustedes los pueden colocar. Desde que están escribiendo. Porque estos son. Con la tecla de Sion bajo. Ok. Ahora otra cosa. Este texto. Si ustedes lo van a utilizar para. Para corte en vinil. Recuerden que. Este texto. Aquí tienen palmes. Y si ustedes nada más le dan color. Para ver como queda. Y al momento de. De quererlo mandar a corte. Va a hacer cortes en los empalmes. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Va a ser. Darle clic derecho. Y darle. En fusionar. Y miren amigos. Como verán. Ya se eliminaron esos empalmes. Ya es un solo trazo. Y cuando ustedes lo manden a corte. No tendrán problemas de empalme. Bueno. Vamos a continuar. Dándole color. Miren. Ya está listo. Pero acá en el ejemplo. Que yo les puse. El corazón lo tenemos rellenado. Bueno. Pues vamos a regresar. Vamos a dar control Z. Control Z. Y vamos a regresar. Donde está nuestro texto. Miren. Donde todavía se veían los empalmes. Y le vamos a dar clic derecho. Y le vamos a dar desagrupar. Ahora aquí. Vamos a seleccionar. Cada. Cada corazoncito. Para seleccionar todos juntos. Vamos a apretar la tecla Shift. Y vamos a ir seleccionando cada uno. Sin soltar la letra Shift. Teniendo ya seleccionado todos. Le vamos a dar. Clic derecho. Y le vamos a dar. Donde dice. Soltar. Trazado compuesto. Ahora sí. Que ya. Realicemos esa acción. Vamos a seleccionar todo junto. Le vamos a dar clic derecho. Y le vamos a dar en. Fusionar. Y ahora sí. Ya le vamos a dar. Color amigos. Bueno. Antes. Como verán. Ya los corazones. Ya se hicieron más completos. Se les eliminó la parte del. En medio. Y también. Como les digo. No existen ya los empalmes. Ya fusionamos bien nuestro texto. Para que al momento de. Que lo van a cortar. No tengan problemas. Le damos color al texto. Y miren. Ya está listo. Vamos aquí. Agrupamos. Por los. Puntitos que. Tienen de la sí. Y ya lo tenemos listo amigos. Para poder. Colocarlo en nuestro texto. Y ya lo vamos acomodando. Ustedes los entran. Miren amigos. Y aquí nos quedó la primera parte. Bueno. El primer diseño. Es como este. Este diseño de acá abajo. Lo que tiene. Es. En alrededor del texto. Tiene un desplazamiento. Para que pueda lucir también el texto más. Ahora vamos a ver. Cómo realizar esa. Pues igual podemos. Agarramos este texto. Este diseño. Lo copiamos. Lo pegamos. Y simplemente. Seleccionamos nuestro texto. Y nos vamos a la parte derecha. Donde está desplazamiento. Damos desplazamiento externo. Y como verán. Ya aparece un desplazamiento. Lo vamos a acomodar nosotros. ¿Qué tanto queremos el desplazamiento? En este caso. Yo le voy a poner 0.1. Como verán. Ya redució el desplazamiento. Le vamos a dar un color blanco. Para que lo vean. Vamos a acercar. Como verán. Ya que está listo. Nuestro. Nuestro desplazamiento. Seleccionamos. Le vamos a quitar el color de. De la línea. Del trazo. Para que puedan ver. Cómo se vería. Ya que tenemos. La parte negra. La parte blanca. Para. Para nosotros. Hacer. Que esta parte blanca. Se le quita la parte. Roja. Para el momento de mandar a corte en vinil. Ya no aparezca. No tengamos que utilizar. Vinil rojo. Vinil blanco. Y vinil negro. Lo seleccionamos. Las dos juntas. Nos vamos a nuestra parte derecha. En la parte donde dice. Abrir ventana. Modificar. Y le vamos a dar clic. Donde dice. Sustraer. Todo. El desplazamiento. Que teníamos. Y como verán. Miren. Nuestro diseño. De nuestro texto. Mom. Ya se le ha eliminado. La parte donde estaba blanca. Pero. Ustedes. Al momento de mandar a corte. Ya les saldrá. Con esta parte. Cortada. Para que. Al momento de colocarlo. Ustedes. Van a cortar su. Texto. En negro. Ya nada más. Lo coloquemos. Miren. Y ya quedaría listo. Para que no tengan que poner. El otro vinil blanco. Pues bueno amigos. Así es como. Se realizaron. Estos diseños. Que tenemos. Miren. Aquí ya los tenemos. Aquí ya está. Paso a paso. Como se diseñaron. Y pues. Espero y les sirve. Este video. No olviden. Suscribirse a mi canal. Denle like. Compártanlo. Y no olviden. Dar click en la campanita. Para recibir más notificaciones. Cuando subamos más contenido. Como este. Y de muchos otros más. Nos vemos. En un próximo video. Hasta luego.